La Bundesliga ha llegado a su fin y con ello Erling Haaland ha disputado su último partido con el Borussia Dortmund. Como es de conocimiento público, el noruego ha fichado por el Manchester City, por lo que este sábado vimos la despedida oficial del delantero de moda con su actual equipo en el Seine Liduna Park. Haaland se despidió de la mejor manera, marcando su último gol ante su afición. Lo hizo de penal y era el empate ante el Hertha Berlin que al finalizar el encuentro lograron darle la vuelta y se despidieron con 2-1 en la temporada. En el postpartido la directiva del equipo hizo un acto de despedida para su delantero. Era el último día de Haaland como jugador del Borussia Dortmund y así se despedía a su goleador que lo salvó de tantas veces en esta temporada. En otro partido decisivo en este cierre fue la victoria del Stuttgart ante el Colonia, un 2-1 conseguido en los tiempos extras que le permite al conjunto local por diferencia de goles permanecer en primera división y mandar al Hertha Berlin a disputar los play-offs del descenso. Todo esto faltando dos minutos para que acabe la temporada. Una vez terminada la Bundesliga en Alemania queda Bayern campeón y clasificado a Champions. Lo acompañarán Dortmund, Leverkusen y Leipzig para la UEFA Champions League. En la parte baja de la tabla el Hertha Berlin como ya lo dije disputará los play-offs del descenso mientras que Armini y Furt ya están sentenciados y han perdido la categoría y en la próxima temporada tendrán que jugar en segunda división.